Dices que me amas, yo digo que eres loco, no somos más que amigos Que enamorado estás de mi, pero eres como un hermano No digas más, habrá una estanza, harás que solo te aleje el sol Cuando dices te amo, me vuelves loca, aquí en la otra vez No vengas así a mi con ese mirar Entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas Te lo he dicho una y mil veces, ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro Te lo repito una vez más, solo amigos No lo he hecho obvio, no lo dejé claro Te lo repito una vez más, solo amigos No tienes vergüenza, pareces loco esperando a mi puerta Desde madrugada la lluvia está intensa, mejor vete a casa No digas más, habrá una estanza, harás que solo te aleje el sol Cuando dices te amo, me vuelves loca, aquí en la otra vez No vengas así a mi con ese mirar Entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas Te lo he dicho una y mil veces, ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro Te lo repito una vez más, solo amigos No lo he hecho obvio, no lo dejé claro Te lo repito una vez más, solo amigos Solo amigos, solo somos amigos Solo amigos, ya entiende que eso somos No, no, yeah, ah, no Solo somos amigos, entiende No vengas así a mi con ese mirar Entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas Te lo he dicho una y mil veces, ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No lo repito una vez más, solo amigos No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No lo he hecho obvio, no lo dejé claro